En el municipio de Sonzón se adelanta una campaña de protección y buen trato a los sequinos. Esta campaña se basa en el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, al igual que en el Decreto 042 del 17 de mayo de 2017, el cual establece una política pública para la protección integral de la fauna en el municipio. Tenemos la parte de las cabalgatas en el cual ya el decreto dice que hasta las 10 de la noche es el horario permitido para que las personas cabalguen en el municipio de Sonzón. De igual manera se está realizando la parte del control al maltrato animal, de que estos animales no tengan ninguna actividad que le genere algún tipo de maltrato. También tenemos que estamos regulando para las cabalgatas que un solo jinote puede manipular el equino. Más de dos personas no lo pueden hacer porque ya estaríamos incurriendo en un maltrato animal. Entonces también se le haría el comparendo al ciudadano y se haría el procedimiento de la incautación del animal. Esto se va a realizar en especial ahorita más que todo en las fiestas, donde va a haber gran aglomeración de personas con equinos. Entonces vamos a trabajar mancomunadamente con la administración municipal para ejercer ese tipo de control hacia estas personas que muchas de ellas no tienen conciencia de que estos animales requieren un descanso, requieren un bienestar, requieren un cuidado muy especial. Entonces esa es la invitación que le estamos haciendo a la comunidad sonzoneña. Los animales que sean decomisados serán conducidos al coso municipal o al hogar de paso destinado para su manejo y protección, lo cual acarreará a su propietario el pago de 20 mil pesos diarios por conceptos de alimentación y estadía. Estamos aplicando lo que es el nuevo Código Nacional de Policía, en el artículo 124, numeral 1, que a la letra dice dejar de ambular animales dañinos o peligrosos en vía pública, se hará creador de un comparendo ambiental equivalente a 194.426 mil pesos, de igual manera el animal se es trasladado al albergue municipal. En el albergue municipal se le va a curar por día, si la persona al día siguiente que se le da risa la incautación no reclama a su animal, se le va generando un costo extra por la manutención en el albergue municipal. Esa es la actividad que estamos realizando en conjunto con la administración municipal para evitar el maltrato hacia estos animales. Tenemos la ley 1774 del 2016 que establece que una persona que maltrate a un animal o le cause herida o hasta incluso a la muerte, se puede realizar el procedimiento de captura y ponerlo a disposición de las autoridades judiciales por el delito de maltrato animal. De igual forma, se viene implementando la ley 84 de 1989, la cual establece que los animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el hombre.